Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a charlar de un tema típico que surge cuando trabajamos con software de análisis de datos, que es cuál es el mejor o cuál es el que más nos conviene, el que más nos puede servir. Y entre esas opciones siempre algunas son usar SPSS, Stata y quizás lenguaje de programación como R o Python. Más que nada hablando desde las ciencias sociales. Y la respuesta obviamente es que depende, depende de que sea lo que necesitemos hacer, de con quién trabajamos, de la disciplina en la que estamos y también de los recursos con los que contemos. En general, un poco de análisis de Google Trends lo que nos muestra es que SPSS siempre fue más importante, que Stata más usado, pero que últimamente ha venido bajando en popularidad, es la línea azul. Y que Stata se ha mantenido más o menos constante y quizás ha subido un poquito en los últimos años en popularidad. Y yo les decía un poco que depende de con quién trabajen. Por ejemplo, SPSS se ha usado mucho en América Latina. Si ustedes son en algún país de América Latina, SPSS es el software que más se ha usado por lo menos desde el 2010 casi hasta ahora. Aunque Stata viene creciendo mucho en los últimos años, como les digo. Stata es mucho más popular en países como Estados Unidos, en Chile y varios países de Europa. Y algo que yo les decía es que también depende un poco de la disciplina. Si ustedes estuvieron en alguna carrera de ciencias sociales, es muy probable que hayan aprendido SPSS. Aunque bueno, ahora últimamente se está dando un poquito más de Stata. Y también en medicina o ciencias biológicas. En cambio, en economía es muchísimo más usado Stata, particularmente para todo lo que es econometría. Ya haciendo un poco una comparación entre los dos software, yo diría que los dos son bastante fáciles de aprender. Tienen una curva de aprendizaje muy amigable. Hoy hay miles de cursos de Stata, otros de lenguaje de programación, de SPSS, de lo que sea. Yo creo que Stata y SP son los que más fácil uno puede aprender. En 4 o 5 clases, el 90-95% de las cosas que uno puede llegar a querer hacer, por lo menos para niveles básicos e intermedios. Lo puede aprender en pocas clases. También tienen la ventaja de que al ser softwares específicos para trabajo con análisis de datos, se puede trabajar con los menú que ofrece el software. Uno puede ir explorando las distintas funciones y además tienen también su código, su sintaxis, que en general es bastante amigable y es más fácil que un lenguaje de programación, pero tienen las dos opciones, el menú y la sintaxis. Y las desventajas, les diría que es que, bueno, los dos son pagos, son bastante caros y los tienen que comprar. Si no los compran es gratis, pero que son mucho más limitados que los lenguajes de programación porque ofrecen las funciones que le ponen las empresas que lo hacen, aunque a veces también tienen expansiones que los usuarios van creando distintos módulos que le pueden sumar funciones. Para compararlos, yo les diría que, hoy por hoy, STATA es muy superior a SPSS. Particularmente porque la sintaxis de STATA es muchísimo más simple y cómoda para trabajar. Es muchísimo más cómodo y fácil trabajar en STATA que en SP. Los dos softwares son muy parecidos en cómo funcionan. Si uno aprende a usar uno, puede aprender a usar el otro, pero yo simplemente pienso que STATA es superior en todo, hoy por hoy. Si tuviera que elegir aprender alguno, sí o sí, usaría STATA porque son parecidos, pero STATA es mucho más fácil y simple y cómodo para trabajar. Además, STATA tiene mejores recursos para aprender, el Help, el Foro STATA List, videos en YouTube, muchas otras cosas. Tiene muchísimos módulos de usuarios que suman funciones que no vienen con el programa, como distintos tipos de gráficos, exportar cosas, más tipos de regresión, todo lo que sea. Siempre hay algún usuario que crea un módulo que nos permite hacerlo. Y además tiene más actualización y va sumando nuevas funciones año a año con cada versión también. O sea que creo que está un poquito más quedado. Estos son softwares específicos para análisis de datos, pero también están lo que son los lenguajes de programación. Lo más usado para análisis de datos, más que nada en ciencias sociales, va a ser R o Python. Tienen la desventaja de que al ser lenguaje de programación, tienen una curva de aprendizaje bastante más compleja y que prácticamente todo el trabajo hay que hacerlo con código. No hay tantos menús para ir tocando y aprendiendo, pero son gratis. Y además, la principal ventaja también es que son muchísimo más versátiles. Uno puede hacer de todo. Con Python uno puede hacer todo lo que se le ocurra, no solo de análisis de datos, sino cualquier cosa de programación. Hay una frase, un chiste, muchas veces que dice que Python es el segundo mejor lenguaje para todo, pero no es el mejor lenguaje para nada en particular. En cambio, R es un lenguaje pensado específicamente para estadística y análisis de datos. Entonces, ahí tiene cierta ventaja. Y además tiene RStudio, que es muy, muy, muy bueno para trabajo con cualquier tipo de datos. Python quizás no tiene esa ventaja. Además, bueno, los dos son muchísimo más versátiles que trabajar con un software cerrado como SP o STATA en la diversidad de gráficos y funciones que tienen, tipos de gráficos, se puede hacer mapas, redes, análisis de secuencias, se puede hacer scrapping, hacer aplicaciones y miles de cosas que con los otros o no se puede o son más complejas, más difíciles, con menos opciones. Y además, los dos también tienen muy buenos recursos en Internet, manuales, blogs, videos de YouTube. Y además, Python tiene una comunidad gigante porque, como les digo, se usa para todo y no solo para análisis de datos. Así que, entre estos dos, si ustedes quieren aprender un lenguaje de programación, la verdad que pueden optar por el que más les guste. Yo, como siempre, trabajé en análisis de datos y empecé aprendiendo R, me manejo en R. Pero en Python, todo lo que ustedes quieran hacer, en cualquiera de los dos, seguramente lo van a poder hacer. Y además, el tipo de código es similar, así que elijan el que ustedes prefieran. Según lo que sean sus necesidades y el tipo de análisis y tipo de trabajo que ustedes quieran hacer en su futuro. Estas son algunas de las cosas que tiene R. Y también, por ejemplo, armar gráficos de todo tipo, poder poner las escalas de color, análisis de secuencias, análisis de redes, la posibilidad de hacer aplicaciones Shiny para subirlas a Internet, gráficos interactivos y miles de cosas más que en otros softwares son más difíciles de hacer o no se pueden hacer. Y para terminar, también, bueno, siempre hay muchísimas otras herramientas para el trabajo de análisis de datos. Excel es fundamental. Hagan lo que hagan en su vida. Aprendan a usar Excel y sean buenos usando Excel porque es fundamental. La piedra es fundamental de cualquier tipo de análisis de datos. Y después tienen otras herramientas que pueden resultar muy útiles, particularmente en el mercado laboral, en el trabajo de analistas de bases de datos con SQL, SQL, o el análisis de dashboard también con Power BI o con Looker Studio. Y bueno, para cerrar, un poco pensando en el mercado laboral, actualmente, particularmente en Argentina, muchas veces se sigue pidiendo SPSS o Excel. SPSS, por más que yo les diga que está como obsoleto frente a Stata, que es muchísimo más fácil y mejor para todo, se sigue pidiendo en muchas búsquedas laborales, salvo en las de economía, que sí ya piden Stata. Y en muchas búsquedas también se trabaja mucho esto que es el análisis de dashboard y base de datos. Y en términos de programación, R no es un software que se pida casi nunca en tipo de búsquedas en análisis de datos, sino que en general sí lo que se pide es Python, porque como yo les decía, es general. Python sirve para todo lo que sea programación. También R es mucho más de nicho en lo que es análisis de datos y particularmente el mundo académico. Así que eso también piénsenlo para sus posibilidades laborales. Así que bueno, esto es mi opinión, básicamente, basado en mi experiencia. Primero aprendí SPSS, después Stata y B, que eran muy superior. Y también trabajo bastante con R para todas las otras opciones que yo les mostré o para hacer lo que se me ocurra. Así que bueno, dejen un comentario de cuál es su opinión o qué les parece. Y eso es todo. Espero que les sirva el video.